de los estudios de NTC, la red independiente presenta noticias uno. Esta noche en noticias uno el comité del paro decidirá entre hoy y mañana si continúan las manifestaciones o si las levantan y siguen reclamando de otras maneras. Jóvenes de Siloé en Cali deciden levantar los bloqueos luego de llegar a acuerdos con el alcalde Ospina. Pese al anuncio de los jóvenes esa noche aparecieron pistoleros amenazando a los vecinos de ese sector de la capital del Valle del Cauca. Otra vez Colombia superó su récord de muertes por la pandemia con 577. Solo Brasil e India reportaron más que nuestro país el día de hoy. Tensa audiencia judicial para decidir libertad del abogado de Uribe, Cadena, su defensor cancino y respeto a la jueza por no aceptar el vencimiento de términos que reclamaba. Y en los deportes, Germán Arán. Mónica habló desde Brasil el técnico Renaldo Rueda y dijo que la Copa América debe servir para consolidar la idea de juego del equipo. Polémicas declaraciones de James Rodríguez en sus redes sociales. Dice que está listo para jugar y que le faltaron al respeto por no haberlo llamado a la selección Colombia. Angustia en el partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa. Se desvaneció el jugador Eriksen y tuvo que ser trasladado a un hospital. Y en el Tour de Suiza, Rigoberto Urán ganó la contrarreloj individual y quedó a 17 segundos del líder, el ecuatoriano Richard Carapaz. ¿Qué le pasó a Eriksen? Se desmayó, ¿eh? Aquí está. Esta es la imagen del día. El drama que se vivió hoy en el partido de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia. Al minuto 42, Christian Eriksen recibe un balón por sector izquierdo y se desmaya. Durante 15 minutos, los médicos de los dos equipos le dieron masajes de reanimación cardiopulmonar y lograron que él saliera de la cancha consciente. Ya está en recuperación, dice el equipo, y el partido terminó luego del homenaje de la audiencia al jugador caído. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Naranjo. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El diálogo logró lo que la asistencia militar no ha podido. Los jóvenes de Siloe levantarán los bloqueos después de conversar con el alcalde de Cali. Debido al avance que se ha generado entre los diálogos de la alcaldía y la unión de resistencias Cali, hemos decidido suspender los bloqueos del punto de resistencia de Siloe. Steven Ospina es líder juvenil en Siloe, uno de los sectores más activos de Cali en las protestas del paro nacional desde el 28 de abril. Representa, junto con otros jóvenes activistas, a grupos de manifestantes conocidos con el nombre de resistencia, en este caso de la Comuna 20 de la capital del Valle del Cauca. La gran noticia sobre la suspensión de los bloqueos en los barrios de la Comuna 20 llega después de la muerte a bala de siete activistas y de las heridas causadas a otras 30 personas también a bala durante los 45 días de los bloqueos y la resistencia con barricadas. Esto lo hacemos, uno, sin presiones de externo, sin amenazas, lo hacemos porque está la necesidad latente de ir a transformar nuestros territorios al interior. Steven aclaró que no levantan los bloqueos por miedo a los pistoleros anónimos, sino por el interés de recuperar la vida económica y social en sus zonas y que continuarán las protestas con otras formas. El punto de la glorieta se suspende el día domingo en horas de la tarde noche con un gran acto cultural y el día lunes se suspende el bloqueo en el punto de resistencia de la nave. También explicó que la decisión de despejar los puntos de concentración incluye continuar con los diálogos con la administración local del alcalde Ospina, quien ha sostenido contra la orden de fuerza dada por el gobierno nacional, conversaciones con todos los sectores, lo que parece estar dando resultado. Abrir espacios de debate donde toda la comunidad pueda participar, donde la comunidad planteen esas mesas las problemáticas frente a cada tema específico que hablemos. Steven es vocero de los grupos juveniles que han sostenido sus protestas pese a las amenazas de los civiles desconocidos que llegan repentinamente a disparar. Busquemos soluciones en dos días, uno, lo que podamos solucionar como comunidad, y dos, lo que necesitemos interlocución con la administración municipal y departamental, y eso lo haremos vía unión de resistencias cálidas. Steven Ospina aclaró que el levantamiento de las barricadas no implica que renuncien a la protesta pacífica. Pero luego de que los pobladores de Siloese fueron a dormir, ocho civiles armados con fusiles y hablando en lenguaje castrense, invadieron las calles para avanzar a los vecinos y crear su propio orden a punta de fusil. Carlos Cárdenas. Mónica, los pistoleros mandaron a la gente a quedarse en sus casas y requisaban a quienes se encontraban en la calle como si fueran la autoridad estatal. Suspender los bloqueos del punto de resistencia de Siloé. Horas después de que el líder estudiantil anunciara la intención del movimiento de los jóvenes de Siloé de suspender los bloqueos, ayer mismo y ya entrada la noche, aparecieron los hombres de civil armados con fusiles, dando órdenes e intimidando a los vecinos. ¡Vale a la ventana, por adentro! ¡Vale a la ventana! Se trataba de un grupo de siete pistoleros que intimidaban a la comunidad sin temor a que aparecieran las autoridades estatales, según anotaron algunos testigos, por la forma abierta en que se movían. ¡Vale a la ventana! Desde las diez de la noche, patrullaron las calles del sector y uno de ellos utilizó un término usual en los medios castrenses. ¡Vale a la ventana, muchachos! ¡Tres colas, ya los otros tres! ¡Vamos! ¡Vale a mi comando! Al parecer, el mismo grupo armado requisó a los vecinos que todavía se aventuraban a salir a la calle. ¡Vale a la ventana! 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 En el año 2020, denunciaron que unos desconocidos les hicieron disparos desde un carro en movimiento. Es una camioneta negra, también están disparándoles acá a los jóvenes en el sector de Siloe, la nave en la Circunvalar. La peligrosa situación que se presentó anoche en Siloe será denunciada por organizaciones civiles de derechos humanos. Los delegados del Comité de Paro que han estado en reuniones con el gobierno estuvieron también hoy en conversaciones entre ellos durante todo el día. ¿Por qué, Enrique Tapias? Mónica, porque en el comité habría dos sectores, uno que quiera seguir adelante con las marchas, las manifestaciones e incluso los bloqueos, y otro que propone continuar con las protestas, pero con una estrategia diferente. El gobierno, desafortunadamente, lo que hace es acumular más para mantener la inconformidad y generar estallidos sociales mucho más fuertes hacia el futuro. El líder sindical Percioyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, que representa más de mil organizaciones y 600 mil trabajadores, reconoció que gran parte de quienes se manifiestan en las calles no están representados en el Comité Nacional del Paro, ni el ciento por ciento de sus propuestas están plasmadas en las peticiones al gobierno. Este pliego va a cumplir un año, ahora el 20 de junio, y estamos pensando que el día 21 de junio debe haber una movilización precisamente para recordar que hace un año presentamos un pliego y que no ha sido resuelto. En medio de los rumores de una división entre los integrantes del Comité del Paro, hoy se supo que estuvieron reunidos todo el día y que un sector estuvo conformado por los voceros más duros del paro y que el otro aboga por buscar estrategias diferentes a las de choque para continuar haciendo las reclamaciones. Hoy no hubo humo blanco, continuaron insistiendo en sus posiciones los dos sectores, uno conformado por los voceros más duros del paro y otro que aboga por una salida estratégica diferente a la del choque para continuar haciendo las reclamaciones. Los dos sectores del Comité del Paro preparan un comunicado conjunto que se daría a conocer el día de mañana. Eso es todo por el momento, continúen ustedes en estudio, Enrique Tapias, Noticias Uno, La Red Independiente. Gracias, Enrique. Y después de una semana en Colombia, concluyó la visita de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se reunieron, como el gobierno quería, con funcionarios oficiales de varias entidades, pero también encontraron tiempo y lugar para hablar con los manifestantes y con organizaciones de derechos humanos. Después de una visita de cuatro días a Colombia, concluyó el trabajo de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Pese a que la vicepresidenta canciller, Marta Lucía Ramírez, les impuso una apretada agenda de reuniones con entidades y funcionarios estatales que coparon los dos primeros días, los delegados cumplieron con esta lista, pero también encontraron tiempo y lugar para escuchar a los mandatarios locales, a las ONG de Derechos Humanos y a los jóvenes manifestantes de Cali y Bogotá, entre otros, para documentar también sus denuncias y recibir sus declaraciones. Nosotros tenemos denuncias de 20 casos de tortura. Una de las reuniones que seguramente más recordarán los delegados de la CIDH fuera del portal de las Américas en Bogotá, en donde cientos de líderes juveniles han encontrado espacio permanente para expresar sus protestas en el marco del paro nacional. Los manifestantes aprovecharon la presencia de la delegación internacional para entregar sus denuncias. Para nosotros en este sector alcanzan las mil quinientas personas casi en términos de heridos, pero a eso sumándole violaciones sexuales, mutilaciones, homicidios, torturas, detenciones ilegales y daño psicológico general. No acababan de retirarse los delegados de la CIDH cuando agentes del ESMAD se enfrentaron con quienes se encontraban a esa hora en el portal de las Américas. Algunos vecinos del sector tuvieron que salir de sus casas por los gases. No se supo si los miembros de la CIDH se enteraron de los choques en ese lugar de Bogotá. Ellos también estuvieron en Cali, en donde fueron recibidos por miles de manifestantes. Los funcionarios del Organismo Internacional de Derechos Humanos se reunieron con el alcalde de la capital Valle de caucana Jorge Iván Ospina y visitaron el sector de Siloé, uno de los sitios que más ha sufrido las confrontaciones violentas. Antes de partir de Colombia, la presidenta de la CIDH, Antonio Urrejola, y sus compañeros volvieron a encontrarse con Marta Lucía Ramírez, quien se comprometió públicamente a que el gobierno investigará los asesinatos que se han ocurrido en las manifestaciones. Se hagan haciendo todas las investigaciones necesarias que nos den certeza sobre cuáles han sido realmente las causas de la muerte de esas 21 personas que tristemente ya se ha comprobado que fallecieron como consecuencia de estas protestas. En los próximos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicará su informe y sus recomendaciones con base en los estándares establecidos en los convenios de derechos humanos, estándares que obligan al Estado colombiano por ser firmante de esos tratados. Las comisiones de paz de la Cámara y el Senado recibieron a la Comisión Interamericana para entregarles su informe sobre los hechos del paro. Para unos, este tiene que ver con un estallido social, pero para otros, es un plan en contra del gobierno. Eduardo López-Juque. Mónica, la Comisión se llevó ambas versiones, una que dice que el Estado es responsable de la violencia porque la creó para contener el paro y la del gobierno y los suyos, que desconoce la libre voluntad de los que han salido a las calles a protestar. A puerta cerrada, por orden expresa de la vicepresidenta canciller, las comisiones de paz de Senado y Cámara le entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, lo que consideran pruebas de violaciones de los derechos humanos de los manifestantes. Le hemos pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dos cosas, que revise con la objetividad de siempre lo que ha ocurrido en Colombia, que se puede resumir a una frase trágica, al reclamo social legítimo se le respondió con represión brutal que ha causado muerte y violencia. La senadora del partido de gobierno, Paloma Valencia, otra de las copresidentas de la Comisión de Paz, le dijo a los delegados de la CIDH que en el suroccidente del país, la protesta ha sido infiltrada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y por las disidencias de las FARC, que según ella presionan a los campesinos para bloquear las vías. En el Cauca y en Nariño están obligando a los ciudadanos a salir y a tomar parte de la protesta pidiendo cuota en cada familia y en cada una de las fincas donde están los campesinos. Antonio Sanguino, del Partido Verde de Oposición, fue más enfático, aseguró que Colombia está en peligro de perder su democracia. Se ha roto el orden constitucional por parte del gobierno nacional interrumpiendo la acción de gobernantes, alcaldes y gobernadores militarizando la protesta social. El senador cristiano John Milton Rodríguez, por su parte, intervino para criticar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por sus presuntos sesgos políticos. De vital importancia construir en consenso soluciones especialmente con los jóvenes y le solicitamos un informe objetivo de la situación que encuentra en Colombia para seguir construyendo la protección de derechos humanos en nuestro país. Los parlamentarios de la Comisión de Paz estuvieron tan divididos ante la CIDH como en sus sesiones internas. Aquí hay un paro que se está volviendo obligatorio por vía de la fuerza de los bloqueos y por vía de las amenazas sobre los ciudadanos y sobre los trabajadores. Ha hecho presencia en este estallido social fenómenos de paramilitarismo urbano y de vandalismos en muchas ocasiones provocados por agentes del Estado. Pese a los deseos internos de los colombianos que se reunieron con los delegados de la CIDH, estos se llevaron las impresiones de todos lados y serán reflejadas en sus informes sobre la situación de orden público en el país. Versiones inquietantes han surgido recientemente sobre el asesinato del estudiante y profesor Lucas Villa en Pereira. Su homicidio no habría sido al azar, sino premeditado. Víctor Valleza. Mónica, un aparente testigo habló de alianzas entre agentes estatales y narcotraficantes de un lado. Del otro, la situación social entre Dos Quebradas y Pereira indica que esa versión tendría algún asidero. El asesinato del estudiante y profesor de yoga de Pereira, Lucas Villa, quien murió después de que fuera impactado por ocho balas en medio de la manifestación del 5 de mayo pasado en esa ciudad y que conmovió al país por los videos previos a su muerte en que se le veía cantando y bailando, no sería producto de una violencia indiscriminada, sino que podría haber sido premeditado y planeado, es decir, se trataría de un homicidio selectivo. El representante de la mesa de víctimas de Risaralda y defensor de derechos humanos, Eisenhower Zapata, dijo en varias declaraciones públicas que hay un testigo que podría declarar que en el asesinato de Lucas hubo un complot entre agentes estatales y narcotraficantes. Hay una camioneta anexa que es la camioneta de placa TRK-456. Según quienes conocen el terreno, el viaducto entre Pereira y Dos Quebradas es un sitio estratégico porque allí confluyen las vías que conducen a donde están ubicados muchos negocios lícitos e ilícitos. Dos Quebradas es el municipio de Colombia quizás con mayor consumo de erobina. En ese sitio y zonas contiguas, según el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, opera la organización mafiosa conocida como La Cordillera, también otras bandas y organizaciones criminales. Se habla de una atomización de manera que hay varios pequeños controladores de esas instancias. Poco después, la energía se interrumpió. Aparentemente, Lucas había sido señalado en medio de la oscuridad con un láser, momento en el que llegaron dos motos del lado de Dos Quebradas. La gente empezó a irse hacia el lado de Dos Quebradas, donde hay un CAI, muy cerca, es el CAI más cercano que hay allí. Un CAI fijo. Y en donde antes, todos los días que hubo protestas, estuvo iluminado. Curiosamente, esa noche no. Han pasado 38 días desde cuando Lucas fue asesinado y la Fiscalía aún no reporta avances en la investigación. Parte del material probatorio desapareció del lugar de los hechos. Hasta dos días después, yo los vi, Víctor. Había casquillos de pistola 9 milímetros en el lugar de los hechos. Sus familiares también sospechan de los verdaderos móviles del asesinato de Lucas, quien era un líder visible de las protestas y cuya desaparición violenta podría desanimar a otros manifestantes. A quien no le convenía ese nivel de protesta. Esa teoría de un sicario independiente, eso no es, porque alrededor del evento hubo una maquinaria de preparación. Es probable que con la lentitud de las investigaciones oficiales, nunca se sepa la verdad sobre el homicidio de Lucas. Los municipios y gobernaciones están a punto de perder una de las fuentes de financiación de sus proyectos, la sobretasa a la gasolina, porque el gobierno no presentó a tiempo el proyecto de ley para mantenerla y los plazos del trámite ya no dan. Juliana Ramírez. Mónica, el plazo que dio la Corte Constitucional al gobierno del Congreso para subsanar el error que cometieron al crear la sobretasa se vence el próximo 20 de junio, pero apenas hoy arrancó su camino legislativo con el primer debate. El gobierno Duque no logró tramitar una reforma tributaria en el primer semestre de este año y tampoco logró durante dos años gestionar en los tiempos correspondientes un proyecto de ley que calculara correctamente la base grabable de la sobretasa a la gasolina, como lo ordenó la Corte Constitucional. En medio de la peor crisis social y económica que ha vivido el país, los municipios y departamentos están a punto de perder un recaudo de 2,7 billones de pesos. Por el sí, 12 votos. Por el no, 1. Ha sido aprobado el título y el querer de que este proyecto tenga segundo debate y pase a plenaria. Si bien hoy en comisiones económicas conjuntas los congresistas votaron a favor de la ponencia positiva mayoritaria, los tiempos no dan, según le confirmó a este noticiero Jorge Humberto Mantilla, secretario general de la Cámara de Representantes, toda vez que según la ley quinta, el plazo entre el primer debate y el segundo debe ser de ocho días libres, que se cumplirían el 21 de junio, es decir, un día después de terminar la actual legislatura. Sin embargo, la Asociación de Ciudades Capitales a sus capitales considera que los tiempos se dan y si solo se aprueba un día de sesión extra. Yo no me voy a prestar para que con un tributo que creemos en este Congreso se beneficie el alcalde de Cali, la alcaldesa de Bogotá, y después traten al Congreso de la República como si fueran unos sinvergüenzas. No tuvieran esos recursos, van a tener efecto sobre la ley de endeudamiento público. El impacto que tendría esto económico en el desarrollo de las urbes sería simplemente demoledor si es que no aprobamos este proyecto. Y yo invito más bien a alcaldes, alcaldesas, gobernadores, a que nos unamos más bien a exigir al gobierno nacional, que es el que tiene más bien que asumir el costo de este tipo de huecos de financiamiento en este momento de coyuntura. La azoneta de la gasolina que se cobra desde 1998 y que fue demandada en 2017, recauda recursos que los entes territoriales usan principalmente para sus inversiones en sistemas masivos de transporte y planes de desarrollo. Ciudades como Cali, Medellín y Bogotá tienen pignorado por varios años este dinero. Sin embargo, en 2019, la Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad de que la sobretasa la calculara el Ministerio de Minas y dio un plazo de dos legislaturas para que la tarea la asumiera el Congreso. No le funcionó la solicitud de libertad por vencimiento de términos al defensor del abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena. La juez del caso dijo que si se habían presentado demoras en el inicio del juicio, han sido por culpa de ellos. Negar la libertad por vencimiento de términos solicitada por el señor defensor del acusado Diego Javier Cadena Ramírez. La jueza 22 de Control de Garantías de Bogotá negó esta semana la libertad a Diego Cadena. Invicto. Cadena es procesado por otorgar favores jurídicos al testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve, y dar dinero al otro testigo, Carlos Enrique Vélez. Soy Diego Javier Cadena Ramírez. Su abogado, el penalista Iván Cancino, solicitó que fuera dejado en libertad. Sin embargo, la jueza le dejó claro que fueron sus maniobras dilatorias las que llevaron a aplazar más de 120 días la iniciación del juicio. Corresponden a maniobras dilatorias aquellas que, con el ropaje del ejercicio de la defensa, provocan de manera innecesaria la demora del diligenciamiento judicial. Desde que la Fiscalía radicó el escrito de acusación el 22 de septiembre de 2020 hasta el día de su solicitud de excarcelación, transcurrieron 254 días. Sin embargo, para la jueza, Cancino utilizó todo tipo de maniobras para dilatar el proceso, entre ellas el aparentar que no sabía que la Fiscalía había entregado desde el principio solo el material probatorio que sustentaba su imputación. Para la togada, su actuación fue desleal y de mala fe. La prolongación de la fase de juzgamiento, por lo menos desde el 9 de febrero hasta el día de hoy, es atribuible a la defensa. Los expertos investigadores contratados por la defensa dijeron que quizá ni este año alcanzarían a revisar todo el material probatorio que suma más de 170 gigas. Con esa singular metodología terminarían incluso hasta el próximo año o más, lo cual resulta verdaderamente dilatorio. Los argumentos de la jueza dejaron visiblemente molesto a Cancino. Ni más faltaba que el ejercicio del derecho a la defensa ahora sea una maniobra dilatoria. Y señaló como único responsable de lo sucedido al fiscal del caso, Daniel Hernández, quien a su turno le respondió. Que le tocó ir a la corte, que le tocó sacar fotocopias. Ese es un punto que demuestra claramente el actuar dilatorio. Ellos podrían haberle solicitado a la fiscalía porque fue un acuerdo de caballeros que se hizo en la audiencia de acusación. Al final, el apoderado de víctimas, abogado Reinaldo Villalba, solicitó al juez de segunda instancia no solo que se ratifique la decisión tomada, sino que se tengan en cuenta las maniobras dilatorias no solo desde el 9 de febrero de este año, sino desde el 22 de noviembre de 2020, día en el que la defensa recibió las primeras pruebas a conformidad y no informó de sus repasos. El reporte de 577 muertes hoy por la pandemia contiene la mayor cifra por día en los 15 meses de esta pandemia. Las clínicas y hospitales están colapsando por no poder dar abasto con la cantidad de muertos y también escasea el oxígeno. Colombia atraviesa un dramático y continuo tercer pico de la pandemia de COVID-19 con récords de muertes y contagiados y las UCI totalmente colapsadas. Esta semana el país vivió el peor momento desde el inicio de la pandemia. Rompió la barrera de los 30.000 casos positivos diarios. Además, se convirtió en el país con más muertos por día, alcanzando los 570 el jueves y hoy con el más grave de los reportes en la pandemia, con 577 muertes reportadas. La ocupación de las UCI destinadas a enfermos de COVID-19 está en el 97,3%, es decir, que de las 2.241 habilitadas, 2.180 tienen pacientes a bordo. Organizaciones médicas advierten que la atención a pacientes en estado crítico está colapsada en varias ciudades del país, donde hay filas de espera para acceder a una UCI y las pocas camas que se liberan cada día son de pacientes que mueren. La pandemia ha roto cualquier proyección sobre el panorama sanitario del país y hasta la fecha han perdido la vida 95.192 personas, cifra que no estaba en las cuentas ni de las autoridades ni de los organismos de salud. Y de acuerdo con los boletines de esta semana, todo parece indicar que se llegará a máximos niveles nuevamente. Lo grave es que mientras en Colombia los números crecen día tras día, en el planeta las cifras están en descenso. El informe epidemiológico semanal de la Organización Mundial de la Salud destacó que los contagios globales descendieron entre el 31 de mayo y el 6 de junio un 15%. Suramérica registra disminuciones del 8 y del 2% en casos y muertes respectivamente. Pero Colombia tiene aumentos del 5 y del 1% en lo más alto que enfrenta por la tercera ola del COVID-19. Esta cifra hace de nuestro país el más golpeado por la pandemia hoy por hoy. Lo que indican los indicadores. El reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19 cuenta que hoy se reportó que la enfermedad le quitó la vida a 1922 brasileños, a 577 colombianos, 480 indios, a 399 rusos y a 300 norteamericanos. Esto indica que de acuerdo con nuestra población, hoy somos el país más azotado por la pandemia. Esto es lo que indican los indicadores. La única esperanza proviene de las vacunas en las que Bogotá comienza a reportar avances, pues hoy una de cada tres personas que debían estar vacunadas ya recibieron su segunda dosis. Camilo Galán. Mónica, la ciudad también está reportando sus peores cifras. Hoy es mayoritaria en las cuentas de la pandemia y hoy habría tenido su propio pico con 169 muertes reportadas en un solo día. La situación del COVID-19 en Bogotá sigue sin mostrar alguna mejoría y así lo demuestran las cifras durante esta última semana. Nuevamente, como se reportó hace seis días, la ocupación de unidades de cuidados intensivos se encuentra en un 98.1%, esta vez con una cama menos que ese día. Hoy Bogotá cuenta con 43 camas disponibles para atender pacientes COVID de las 2.241 reportadas. Las cifras totales de muertes por grupo etario ahora tienen un cambio en Bogotá, pues los muertos mayores de 80 años y más ahora no son los que más reportan muertes durante la pandemia. Ahora el grupo con más muertes en la ciudad es el de los 70 a 79 años, con 5.275 fallecidos, 18 más que los mayores de 80. Entre 60 y 69 años, con 5.031 fallecidos, es el tercer grupo de muertes por COVID, mientras que de 50 a 59 han fallecido 2.976. En total, Bogotá ya superó la barrera de las 20.000 muertes. De estas, Suba, Kennedy y Engativá son los que más aportan a la cifra que ubica a la capital del país, en el séptimo puesto en muertes por millón de habitantes comparada con otras capitales del mundo. Ante la inmejorable situación, la vacunación continúa su acelerada carrera por lograr la inmunidad de rebaño en la ciudad. La alcaldesa Claudia López aseguró desde el puesto de vacunación del Centro Comercial Parque La Colina que desde hoy se levanta el pico y cédula para personas priorizadas en MiVacuna. Usted verifica en mivacuna.com que aparezca ya priorizado. Si aparece priorizado, se vacuna de dos maneras, o porque su EPS lo cita y usted acude a su cita, o porque usted se autoagenda. Además, aseguró que la inmunización ya ha llegado a uno de cada tres de los necesarios. Hace parte de ese 70% mínimo de la población que debemos vacunar ya recibió su primera dosis y cerca de la mitad de los que recibió su primera dosis ya han recibido su segunda dosis. De esta forma, la vacunación en Bogotá al último corte va de esta manera. De las 3.210.000 dosis entregadas a la ciudad, 2.469.000 han sido aplicadas. De estas, 1.777.000 corresponden a primeras dosis y 692.000 a segundas dosis para un avance de vacunación en segundas dosis del 12,62% del 70% de la población que conseguirá la inmunidad de rebaño. Hoy, nuevamente, el país batió récord en muertes durante 24 horas con 577. De esta cifra, Bogotá aportó 169 fallecidos. El voucher, cuya copia ofrecen en Colombia cada vez que se hace una compra y que llena los bolsillos de muchos compradores, comenzó su camino a la extinción. Será innecesario cuando toda transacción tenga datos digitales. Desde el próximo mes, las reglas de juego y seguridad para el uso de cajeros automáticos y tarjetas de crédito en establecimientos de comercio cambiarán, pues entrará en vigencia a la circular externa 029 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Su tarjeta de crédito. No con la cédula y la firma, por lo que el voucher dejará de existir como factor de validación. A través de la nueva directriz, se modificará lo relacionado con el monto máximo de retiro diario, pues todos los bancos deberán autorizar este en una sola transacción. Por ejemplo, si usted tiene aval para retirar 8 millones de pesos, el cajero automático deberá darle este dinero en un solo retiro y no en tres o más, como venía funcionando normalmente. Finalmente, los usuarios podrán acceder sin ningún trámite dispendioso a la devolución automática de su dinero. En caso de que la transacción les falle y por ningún motivo, esto podrá generar cargos adicionales. Un magistrado se vio a gatas para llevar a cabo una audiencia por cuenta de una botella de whisky en la mano de uno de los asistentes. Este es Noticias Uno, la red independiente. Human Rights Watch Americas hizo un reporte dramático de las violaciones de derechos humanos durante los 46 días de las manifestaciones en Colombia. José Miguel Vivanco, su director, informó sobre las altas cifras de violencia policial. Después de más de un mes de investigaciones, el director de la Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, reveló su informe llamado Brutalidad Policial contra Manifestantes sobre los abusos y violaciones por parte de la fuerza pública en medio de las marchas en el país. De las 68 denuncias creíbles que hemos recibido sobre personas que han muerto desde que se originan las protestas, la mitad, es decir, 34, son víctimas que murieron en el contexto de protestas. De acuerdo con Vivanco, de las 34 personas muertas, tres son funcionarios públicos, entre ellos el funcionario del CTI de la Fiscalía y de los 31 civiles asesinados, según Human Rights Watch, en 20 de ellos estuvo implicada la policía. Por lo menos de esos 20, 16 casos con disparos a órganos vitales, disparos de armas de fuego al tórax, a la cabeza, y esa fue la causa de la muerte. En otros casos son golpizas brutales. La Organización de Derechos Humanos se basó en los dictámenes que le entregó el Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, en los que analizó varios videos de manifestantes con impactos de armas de fuego y supuestamente no letales, entre ellos el caso de Brian Fernando Niño, quien fue impactado por un gas lacrimógeno en su ojo derecho. En estos casos la muerte puede ocurrir por lesión cerebral, por impacto y posibles partes de un cráneo fracturado. Según Vivanco, aunque no hay una sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía, estos casos se presentan porque hay una connivencia de la institución para investigar y castigar estos crímenes. La mayoría de las violaciones a derechos humanos cometidas por la policía en estos contextos quedan desgraciadamente en la impunidad y eso estimula e incentiva este tipo de prácticas. El informe publicado por Human Rights Watch que le fue presentado al presidente Duque sugiere que los casos de abuso policial no sean investigados por la justicia castrense, sino que vayan a la ordinaria. 29 mujeres, algunas de ellas no participantes en las protestas, han denunciado abusos de tipo sexual, en su mayoría por parte de agentes uniformados de la Policía Nacional ante la Alcaldía de Bogotá. 29 víctimas han denunciado abusos y violencia sexual durante las protestas sociales en Bogotá en este mes largo de paro nacional. El caso más reciente ocurrió esta semana, el pasado 7 de junio, al chat de la línea Púrpura Distrital, herramienta que ha dispuesto la Secretaría de la Mujer en la capital para atender ágilmente estas reclamaciones, llegó un mensaje de una ciudadana que reportaba que una joven acababa de ser agredida sexualmente en el portal Américas, uno de los sitios de mayores concentraciones populares. En el caso denunciado ante la Secretaría de la Mujer, la víctima, al parecer de un victimario uniformado, recibió atención médica en uno de los hospitales públicos del sur de Bogotá, donde fue remitida por las funcionarias distritales. Su condición de salud fue verificada y estabilizada, y ella, cuya identidad mantenemos en reserva, está recibiendo apoyo jurídico y orientación para la realización del trámite legal ante la Fiscalía. Es inaceptable y reprochable cualquier tipo de violencia contra la mujer, venga de donde venga. Los servicios de orientación jurídica y de atención psicológica de la Secretaría de la Mujer son para todas las mujeres, sin importar si están marchando, si trabajan para la institucionalidad o son ciudadanas que simplemente iban a algún lugar. Un gestor de la Secretaría de Gobierno, primero en recibir la grave queja, contactó a la línea púrpura para dar los datos de la joven agredida. Pese a las campañas en que se divulgan los derechos de la mujer y la necesidad imperiosa de denunciar a sus victimarios para recibir justicia, pero sobre todo para impedir que los agresores continúen libres de persecución judicial, muchas víctimas todavía temen enfrentarse a estos. La agitación social y las concentraciones de protesta, lastimosamente, se han convertido en un escenario propicio para los abusadores y violadores. Invitamos a las mujeres a confiar, a acercarse y a no dejar pasar ninguna situación de violencia física o sexual en el marco de la protesta. La Secretaría Distrital de la Mujer ha tendido a casi 30 víctimas de violencia sexual cuyos delitos se cometieron en el marco de las protestas. Una audiencia judicial fue invadida por un grupo de amigos que decían groserías y tomaban whisky en lo que parecía ser la oficina del gobernador encargado de Putumayo. Este aclaró que no fue él, sino un subalterno suyo que renunció luego de ver lo que había hecho. Con más interrupciones de las previsibles en medio de la virtualidad, el magistrado Darío Lara del Tribunal Superior de Bogotá pudo desarrollar la audiencia de revocatoria de medidas de aseguramiento solicitada por la defensa del detenido gobernador del Putumayo, Buanerge Rosero. Perdona, hay una persona que se denomina Álvaro Granja, ¿quién es? Por favor, cerramos todos. Cada vez que el Togado desde la capital del país intentaba retomar el inicio de la audiencia pública, unas personas que aparecían identificadas con el usuario Álvaro Granja, gobernador encargado de ese departamento, interrumpían la diligencia. Perdón, 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 por favor, vamos al señor que dice allí, Álvaro Granja, a quitar el uso de micrófono. La paciencia del magistrado Lara llegó a su límite de tolerancia, con el tono del vocabulario de quienes asistían desde Mocoa a la diligencia contra el suspendido gobernador Rosero. Como si no se tratara de ellos, los asesores de Álvaro Granja, encargado por el presidente Duque como gobernador del Putumayo, seguían en las mismas y se aprecia cuando sirme el licor delante de la Cámara en plena audiencia. La tolerancia del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá se copó. Quiero que cierre el correspondiente audio de esa persona, sino que lo expulse de la sala. Consultado por los hechos revelados esta semana, el gobernador Granja dijo que él no estuvo en la diligencia judicial. Yo en ningún momento participé, utilizaron un correo, utilizaron un medio para ingresar. Sin embargo, después de ser advertido de la legitimidad y originalidad del video, admitió que uno de sus asesores, identificado como Carlos Hidalgo, es quien aparece en la audiencia. Yo ya hablé con él y ya presentó su carta de renuncia, será aceptado inmediatamente. A pesar de la vergüenza que dicen sentir algunos putumayenses, el gobernador Granja sigue en su encargo y Juan Erge Rosero sigue detenido. El cáncer de próstata es una enfermedad de las más mortales porque en la mayor parte de los casos se detecta tarde por cuenta de los mitos del machismo. El cáncer de próstata no solo sigue siendo la tercera causa de muerte en el mundo, sino la segunda causa de cáncer en hombres, es decir, uno de cada siete va a sufrir problemas en su próstata en cualquier momento. Siempre se debe acudir al especialista desde los 50 años, pero existen variables como la genética y temas hereditarios que hacen que esta visita se haga desde los 40. Ser afrocolombiano, afrodescendiente o tener algún familiar en primer grado de consanguinidad diagnosticado con cáncer de próstata. ¿Qué quiere decir? Que si mi padre tuvo cáncer de próstata o tiene cáncer de próstata o un hermano tiene cáncer de próstata o yo soy afrodescendiente, tengo que ir al urólogo a partir de los 40 años. Este cáncer es una enfermedad muy común, pero dentro de los hombres existe un gran tabú de asistir al urólogo para poder detectarlo a tiempo. Esto hace que esta enfermedad no se pueda descubrir cuando aún es curable. Invitar a la gente a que venga a hacer pesquisa de enfermedad, de acudir al urólogo para hacer examen rectal y para hacer antígeno prostático. Encontramos muchos pacientes que se van a poder beneficiar de un tratamiento oportuno para el cáncer de próstata, pero todavía hay muchos que ya les llegamos tarde. Lamentablemente el cáncer usualmente es asintomático. No podemos esperar a tener esos síntomas para consultar al urólogo pensando en cáncer. Por eso es importante ir dependiendo de los factores de riesgo y de la edad. Por esto, celebrar el día del cáncer de próstata tiene como objetivo la concientización de los hombres con respecto a esta enfermedad que resulta siendo común. La fiscalía que tiene su polémica con los dirigentes del paro por la contabilidad de los desaparecidos estuvo anoche a todos en sus ventanas. Las imágenes de cada uno de ellos fueron proyectadas para recordarle su deber al ente investigador. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noticia.